Buenas noches a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, nos encontramos en el Girón Iquique. Vemos que una lluvia ha sorprendido a los chalacos. Hace 30 minutos aproximadamente se ha iniciado esta lluvia que en esta época, ya prácticamente en verano, cerca de verano, nos ha sorprendido. A pesar de que el clima ha estado ya en cambios por la primavera, vemos que continúa entonces la lluvia en el primer puerto y también en los alrededores de nuestra provincia constitucional. En estos momentos estamos en la urbanización Tarapacá. Vamos a recorrer una parte de nuestra provincia constitucional para ver qué tan fuerte se viene dando esta lluvia que ha sorprendido a los chalacos. Estamos entrando entonces a la avenida principal, la avenida Argentina. Hace exactamente media hora se ha dado inicio a esta lluvia. Ya en el mes de diciembre, a pocos días ya de el inicio del verano. Vemos que esta avenida principal está totalmente mojada por la lluvia. Esa es la información, entonces a esta hora de la noche, siendo ya las 9 horas con 22 minutos. Recordarles que el toque de queda del día de hoy inicia a las 12 de la noche. Y bueno, gran parte de la provincia constitucional, alrededores también, gran parte del sector de Lima, esta lluvia ha hecho que miles de vecinos de nuestra provincia constitucional saquen la ropa que han tendido. Algunos muy sorprendidos porque en esta temporada de calor normalmente las lluvias no son tan intensas. Y ya vamos cerca de la hora con la lluvia. Ahora estamos entrando al asentamiento humano Miguel Grau, dirigiéndonos hacia Dulanto. Reiteramos, esta lluvia se ha dado inicio cerca de las 8 y 40, 8 y 50 de la noche. Y continúa entonces a esta hora de la noche. Esa es la información. Nosotros vamos a continuar trasladándonos por nuestra provincia constitucional para poderles llevar la información. Recuerde compartir esta publicación para que más chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte de la región. Asimismo recuerde que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao. Desde la avenida La Chalaca en Dulanto, transmitió para ustedes Prensa Chalaca TV.